Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Edición vespertina de última hora. Ricky Martin demanda a su sobrino. Recuerdan que hace algún tiempo, hace ya algunas semanas atrás, se vio el caso de Ricky Martin por videoconferencia en el Tribunal de San Juan. Este era el caso donde su sobrino alegaba y pedía una orden de protección. La primera parte, que fue la parte exparte, se la dieron a lugar y le concibieron una orden de protección, unos alegados hechos. Posteriormente, ya cuando fuera vista en su fondo, para ver si se expedía la continuación de esa orden de protección, el joven retiró los cargos. Lo que no sabíamos era lo que había de fondo. ¿Cuál es la historia de fondo aquí? Pues esta noche, o si usted lo ve en la mañana, lo va a saber. Va a saber cuál es la historia de fondo de Ricky Martin y su sobrino y por qué es que Ricky Martin acaba de demandar más de 20 millones de dólares a su sobrino. Vamos a ver aquí este suceso nunca antes visto de Ricky Martin, que es una persona pasiva. Ricky Martin demanda a su sobrino por extorsión, así como persecución maliciosa, abuso de derechos, daños y perjuicios. Por todo eso lo está demandando y usted podrá decir, bueno, pero este programa se ha convertido en un programa de farándula. No, vamos a hablar de derechos y vamos a analizar la demanda, que es lo que nos toca a nosotros aquí, amén de las noticias más importantes. Vamos a darle asco a esta noticia. Enrique Martin Morales, conocido artísticamente como Ricky Martin, radicó hoy, 7 de septiembre, en la tarde, tarde noche, una demanda contra su sobrino. Esto está acabando de romper. Su sobrino, como ustedes saben, se llama Denis Yadiel Sánchez Martin. Le radicó una demanda por extorsión, persecución maliciosa, abuso de derechos, daños y perjuicios. El documento fue radicado en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Ricky Martin solicitó también una orden de protección y daños, daños a su reputación, a su imagen. Como ustedes saben, el sobrino previamente había solicitado una orden de protección el primero de julio. Sin embargo, el día de la vista, el 21 de julio, eso caducó porque el joven desistió de su petición. Mire la demanda aquí, Enrique Martin Morales contra Denis Yadiel Sánchez Martin. Esa es la demanda. ¿Sobre qué versa esto? Extorsión, persecución maliciosa, abuso de derechos, daños y perjuicios. Comparece la parte demandante, Ricky Martin, cuyo nombre de pila es Enrique Martin Morales, representado por los abogados que usualmente le representan. Yo no voy a presentar, o sea, yo voy a presentar la demanda completa aquí, pero no voy a entrar en todos y cada uno de los aspectos porque tornaría esto muy aburrido y muy largo. Así que lo que vamos a hacer es, yo he subrayado las partes más importantes y las voy a discutir con ustedes aquí. La parte demandante, ya ustedes saben que es Ricky Martin, mayor de edad, persona natural, con capacidad para demandar y ser demandado. Cantante, autor y actor de profesión. La parte demandada, Denis Yadiel Sánchez Martin, es mayor de edad, con capacidad para demandar y ser demandado. Bueno, ya hablamos sobre las partes. Ahora, los hechos, los hechos más importantes aquí. El demandado, el sobrino de Ricky Martin, el sobrino del demandante, la madre del demandado, es la hermana por parte de madre del demandante. Este muchacho, creo que tiene 21 años, 21, 22 años, dice a la demanda que alardeaba públicamente de que era sobrino, o sea, que estaba diciéndole a todo el mundo que era sobrino de Ricky Martin y que constantemente le estaba mandando mensajes en la plataforma de WhatsApp e Instagram a Ricky Martin. Sigan las líneas rojas, ¿verdad? En ocasiones le enviaba 10 mensajes en un solo día y le llegó a pedir que le diera follow en Instagram para demostrarle a sus amigos que él era sobrino de Ricky Martin. A mediados de diciembre de 2021 del año pasado, en su desesperado deseo de atención, dice la demanda, recuerden que estos son alegaciones, el sobrino de Ricky Martin le envió a Ricky una foto de su perfil de la página de Instagram diciéndole que lo quería muchísimo y que lo siguiera y le diera follow en Instagram. Este muchacho, en este patrón insistente y desenfrenado, dice el párrafo 9 de tener la atención del demandante, envió un mensaje indicándole que quería llevar a los hijos de Ricky Martin al cine. Lo que el demandante le contestó inmediatamente que no. El 14 de enero de 2022, o sea, este joven lo pidió eso, llevarle los hijos a Ricky Martin en diciembre. En enero le envió un mensaje a su tío informándole que había creado una página a uno de los hijos menores de edad del demandante, uno de los hijos de Ricky. Naturalmente, Ricky no deseaba de ninguna manera que se publicara esta información con las fotos de sus hijos, así que se consternó e ignoró todos los mensajes. Alega la demanda que como un acto de represalia de este joven y falta de atención de Ricky Martin, que no le hacía caso, el demandado, el sobrino, publicó en sus redes sociales, en una plataforma de Instagram, Ricky Martin, seguido por su número privado de teléfono. Se imaginan ustedes, le llovieron las llamadas a Ricky Martin. En su solicitud de orden de protección, este niño, el sobrino de Ricky Martin, alegó falsamente, dice la demanda, que este había tenido una relación romántica con el demandante durante siete meses y que la misma había terminado hacía dos meses. Alegó además que el demandante no aceptaba que la supuesta relación terminara y que lo llamaba con frecuencia. Dice la demanda, nada más lejos de la verdad. Finalmente, el demandado indicó que temía por su seguridad, o sea, el sobrino, dijo que temía por su seguridad, ya que había visto al demandante merodeando por su residencia en por lo menos tres ocasiones. Impotación que estas personas, estos abogados de Ricky Martin, de la parte del demandante, dicen que fue totalmente falsa. La alegación número 16 dice que bajo juramento y en la vista del 21 de julio, la vista donde se iba a ver la alegada orden de protección que la juez le había concedido al al sobrino, dicen que el sobrino bajo juramento admitió que hacía mucho tiempo que no hablaba con el demandante y que éste nunca había agredido sexualmente ni de otra forma a este joven. La alegación número 17 dice que como cuestión de hecho, el mismo día en que la orden de protección fue emitida, el demandado Sánchez llegó a las oficinas del periódico El Vocero, o sea, el sobrino llegó con la orden de protección y personalmente dejó una copia de la orden de protección. Si esto fue así, qué travieso. Le dejó una orden de protección en la recepción del periódico El Vocero con la intención de que la noticia fuera difundida de inmediato. Obviamente ellos reseñan un sinnúmero de medios internacionales que repitieron la noticia de la orden de protección. Dicen que la mera publicación de que una orden de protección es parte provista bajo la ley 54 fue emitida contra Ricky Martin, aunque basada en imputaciones falsas, creó una nube de sospechas que laceró irremediablemente la reputación de Ricky Martin. Tanto así que el demandante vio amenazadas sus oportunidades de negocio. Aquí ya empieza la cosa a ponerse un poquito difícil. Sigan el tracto, sigan el tracto. El joven quiere la atención de Ricky Martin, le envía mensajes a través de Instagram. Ricky se los contesta, algunos sí, otros no. El joven le dice, esto es lo que alega la demanda, dame, dame follow para que la gente vea que tú eres mi tío y que yo estoy ahí en en el faranduleo, ¿verdad? En el fantasmeo. Y entonces Ricky le da follow, le pide llevarle a los nenes al cine. Ricky le dice que no, este se molesta, alegadamente le hace una página de internet a uno de los hijos de Ricky Martin, no sé cuál de ellos dos, y Ricky se molesta muchísimo, le dice, oye, quita eso de ahí, comienza a ignorarlo. Y ahí el joven alegadamente se inventa toda esta trama, va solito, pide la orden de protección, de la cual después se arrepiente. Dice la parte demandante, dice Ricky Martin, oye, esto me causó daños a mi negocio y me continúa causando daños. Vamos bien, ¿verdad? Entonces, la alegación número 19 dice, por información y creencia, el demandante entiende que el demandado Sánchez realizó una llamada mediante en el proceso este de la orden de protección a los abogados de Ricky Martin con la alegada intención, dicen ellos, de chantajearlo, de extorsionarlo. El demandado, estamos hablando del sobrino de Ricky Martin, era ya, mira, mira lo que ponen aquí, era ya un experimentado ciudadano en materia de órdenes de protección por acecho, ya que tenía dos órdenes de protección por acecho contra, había dos órdenes por este haber amenazado con destruir a una persona, que mencionan Claudia Ramírez Martel y posteriormente a su novio, y mencionan los números de casos que están ahí, uno de ellos, tal parece que llegó hasta el tribunal apelativo, KLC el 2021 00804 del tribunal de apelaciones, ambas órdenes de protección por acecho en contra del sobrino de Ricky Martin. Es tan interesante, quiero que paremos aquí, quiero que paremos aquí y que analicemos esto, lo llevo lo más rápido posible para que no sea aburrido. Miren esto, menos de un mes posterior a la vista adjudicativa, o sea, la vista esta del merequetén de la orden de protección, y tan reciente como el 12 y el 14 de agosto de este año, o sea, hace, qué sé yo, 10 o 12 días, el demandado volvió a enviarle mensajes a Ricky Martin mediante la plataforma de Instagram, tratando nuevamente de llamar la atención de Ricky. Estos mensajes decían, tío, necesito tu ayuda, ¿y cómo estás? Respectivamente, la persecución y acecho del demandado Sánchez no tienen otra explicación que hacerle aún más daño al que, más daño al que le ha hecho a Ricky Martin. El demandado Sánchez ha amenazado y ha extorsionado al demandante que, a menos que se le compense económicamente, continuaría con su campaña de matarle su reputación e integridad mediante imputaciones falsas y maliciosas. Miren la alegación número 30. Las acciones temerarias, maliciosas y culposas del demandado Sánchez fueron motivadas por el deseo de exponer al demandante, o sea, a Ricky Martin, al odio y al desprecio de su fanaticada y de coartar sus oportunidades de negocio y destruir su reputación como artista. Como cuestión de hecho, dichas acciones ya causaron que se le cancelaran a Ricky Martin, contratos millonarios y proyectos artísticos. Los daños pecuniarios causados a consecuencia de la pérdida de los conciertos dejados de hacer, dicen ellos, que valen 10 millones de dólares, pero que también le han causado daños a la reputación que hasta ahora había crecido el demandante y dicen que dichos daños a la reputación del demandante se cuantifican en no menos de 20 millones de dólares. Obviamente, dice también la alegación número 32 que Ricky Martin no se siente seguro y que su familia tampoco está seguro en Puerto Rico y están pidiendo que el honorable tribunal, más allá de declarar alugar la demanda, eso no va a pasar, esto va para juicio, que expida una orden de protección para Ricky Martin. Y esa es la demanda de Ricky Martin en contra de su sobrino, que more or less le pide 30 millones, yo diría que 20 millones y que se basa en las pérdidas. Ahora bien, yo no quiero ver a Ricky Martin en una deposición porque los abogados de la defensa de este chico, del sobrino de él, lo van a llamar a una deposición, lo van a deponer, lo van a sentar ahí y Ricky va a tener que contestar todas las preguntas. Posiblemente el joven, como yo dije aquí hace meses, hace como dos meses, si fuera verdad que se whatsappeaba y se enviaba mensajes, va a tener los mensajes de Ricky Martin, a lo mejor tenga videos, mensajes de voz, todo va a salir ahí, se vale todo, como decía Residente, se vale todo en esta deposición y sea pertinente o no sea pertinente, Ricky Martin va a tener que contestar. Se expone a perder mucho más de lo que ha perdido ahora, dependiendo al abogado que escoja, el sobrino de Ricky Martin que le vaya a llevar la defensa, porque en estas deposiciones, pues básicamente se pregunta todo y no hay algo así como que no es pertinente o es impertinente y obviamente va a ser pertinente los videos, las llamadas, si hay fotos, si hay mensajes entre ambos, que había ahí y va a desfilar eso. Así que básicamente yo no creo que este joven tenga 20 millones, no creo que tenga 10 millones, de hecho no creo que tenga ni medio millón de dólares, está difícil en esta economía. No conozco las finanzas del joven, pero me atrevo a apostar que no porque la otra vez le buscó una abogada de pro bono. Así que vamos, eso ya te deja ver algo. Si esto es una acción de Ricky Martin para ponerle un sesidecista a su sobrino, habrá que ver, habrá que ver o si su sobrino va a reaccionar ahora tirándolo al medio y sacando información que tenía guardada. Y habrá que ver cómo las va a sacar. Ellos dicen en su demanda, dice el abogado Ricky Martin, que este joven está desajustado mentalmente. Bueno, si está desajustado, quién sabe lo que sea capaz de hacer, lo que sea capaz de tirar a los medios de comunicación. Ahora el joven tiene 30 días para contestar. Esa es la regla. Se radicó hoy 7. Tiene básicamente hasta este mes es corto. Hasta el 6, día 6 del mes que viene de octubre para contestar esta demanda. Tiene que buscar defensa. Vamos, yo me río porque yo sé cómo funciona esto. Si yo fuera el joven y me demandan por esa cantidad y no tengo que caerme muerto, bueno, pues vamos. Pero capaz que el joven tiene algún carrito, tiene una motora, no sé lo que tenga su nombre. En la cantidad, obviamente a mí me da ganas de reír porque no creo que la tenga. Claro, el Código Civil dice que el deudor responde de sus obligaciones y responsabilidades con sus bienes presentes y futuros. Si este joven se pega después la lotería y da la casualidad que en su día Ricky Martin logra pasar pruebas sobre los daños porque los tiene que pasar específicamente, bueno, pues Ricky podría cobrar algo. Si usted me pregunta a mí, Ricky no va a cobrar nada. ¿Por qué hace esto cuando él sería el más expuesto? No lo sé. Gracias por ver este programa. Si le gustó el video, denle like. Si le gusta el canal, suscríbase aquí a Joe Mercado TV y como siempre arrancando, la mañana. Creíble, pero cierto, estas cosas pasan. Si usted me hubiera dicho a mí hace un mes que esto iba a pasar, yo no lo creería jamás en la vida. Esto es pura vida. Vámonos con pura energía. Dale, dale. Si usted está viendo este video y usted me está viendo a mí y está viendo a Ángel, es porque sabe que yo le doy un apoyo y un respaldo tremendo a Ángel. Es una buena persona que le va a orientar de la mejor manera para que usted quiera su sistema de energía renovable. Una de las cosas que él hace siempre es que se precia de satisfacer al cliente hasta el último minuto. Yo le he visto a Ángel, es más, hasta pelea conmigo a veces, porque él lo que le preocupa es que usted esté contento, que esté satisfecho, que usted tenga el mejor sistema de energía renovable que usted puede pagar. Bienvenidos a Fresca Paleta. Mi nombre es Melanie Robles, propietaria. En nuestros establecimientos podrías encontrar más de 65 sabores a escoger y más de 100 sabores si lo combinas con nuestras variedades de topping. Nuestro compromiso es que puedas disfrutar en familia, un producto completamente natural y fresco. No utilizamos ningún tipo de preservativos, colorantes, saborizantes ni emulsificantes. Nuestras paletas son más grandes del usual y eso nos permite hacer nuestra gran variedad de paletas rellenas. Tienes que venir a probarlas, te esperamos. Gracias. Esto es Arrancando la Mañana.